Para mí mi última pelea fue algo muy especial, pelear en Chile, en la casa de mi papá, en mi casa también, con mi familia ahí, mi abuela estaba ahí, mis primos, mis tíos, entonces eso fue muy especial y yo quiero seguir ganando y llegando cerca de mi objetivo que es ser campeón. Yo quiero tener el título de mi categoría, entonces vamos a seguir por ahí y yo estoy listo para llegar el sábado y ganar más una vez de manera impresionante. Creo que cualquier luchador quiere pelear en esta cartelera, todos van a estar mirando, todos van a ver la pelea sábado de noche, entonces para mí es algo muy especial porque voy a estar peleando en el mismo, en McGregor y Khabib, todos van a ver eso. Yo voy a estar ahí, entonces también me van a ver pelear, entonces estoy listo para hacer el mejor que puedo. Yo ya me estaba preparando para pelear algo en octubre, eso es la posibilidad había de pelear ahora en 6 de octubre o algo que fuera un poco antes o un poco después. Entonces ya estaba entrenando, bajando el peso, todo eso, solo me faltaba un adversario y salió a Jalen y él aceptó pelear conmigo, entonces a dos semanas, a una semana atrás me dieron la pelea pero yo estaba listo. Sí, mi rival es el peleo en el Contender Series que tiene Darren White, entonces se vio que es muy buen peleador, es zurdo y es bien alto. Entonces algo que es más difícil pelear, pero igual él pelea de pie, le gusta siempre el striking y eso es lo que me gusta a mí también, entonces no creo que hay muchos secretos en lo que hacer. Yo voy a hacer mi mejor striking, él va a hacer su mejor striking y yo creo que soy mejor, entonces veo que voy a ganar. Bien, puedes esperar una pelea con mucha acción, yo siempre voy para adelante a terminar la pelea, sea de pie, sea en el piso. Yo siempre busco el striking, pero si mi adversario quiere llevar la pelea para el suelo, yo también estoy listo siempre para finalizar, entonces mucha acción, eso puedes esperar.